Invertir en comprar una finca es una inversión que debe ser estudiada con mucha cautela para evitar que nuestros sueños se conviertan en verdaderas pesadillas. En este vídeo le explicaré los seis puntos fundamentales que tiene que tener en cuenta y estudiar muy bien sobre la gestión de la finca que va a comprar. Primera cuestión, ¿cuál es el objetivo que usted se marca para comprar una finca rústica? Puede ser producción de almendras, de aceite, de aceituna de mesa, de ganado, para una granja, para turismo de naturaleza, etc. Hay que marcarse muy bien el objetivo por el cual se compra una finca para saber cuáles pueden ser los condicionantes que le van a afectar a ese objetivo y máximo si ese objetivo que se ha marcado es un objetivo productor. Cuestión número 2. ¿Las condiciones de la finca son las adecuadas para el objetivo que se ha marcado? Es muy importante estudiar si la finca en sí es apropiada para el objetivo que nosotros no hemos marcado en esa finca, sobre todo, como he dicho antes, si el objetivo es productor. Tenemos que estudiar el suelo, el clima, condiciones limitantes que pueda tener la finca, acceso al agua en la finca, factores de plagas o enfermedades. Es decir, hay que hacer un estudio técnico detallado de la finca con análisis de suelo, análisis de patógenos, estado actual y potencial de la vegetación, etc. que nos va a decir si la finca que nosotros tenemos en mente para comprar es adecuada al objetivo que no hemos marcado para ella. Cuestión número 3. ¿Qué normativa puede afectar al proyecto que deseamos implantar en la finca? Todo proyecto que se pretenda desarrollar en una finca va a estar limitado o regulado por normativas municipales, autonómicas o estatales. Por tanto, antes de comprar la finca es muy importante, una vez conocido el objetivo que tenemos pensado alcanzar, es muy importante conocer qué normativa nos puede afectar porque puede ser que nos limite el proyecto o que nos lo restrinja totalmente. Conozco muchos casos que hay gente que compra fincas en la sierra para ponerlas de olivar, sin embargo, al ser declaradas fincas forestales le impiden la instalación del olivar, con lo cual han comprado una finca que no le va a servir absolutamente para nada. Por tanto, para evitar este tipo de situaciones es muy importante conocer previamente la normativa que actualmente está afectando a esa finca. Cuestión número 4. ¿La finca puede o está afectada por alguna de las figuras de protección de la Red Natura 2000? Estar afectado por o estar dentro de la Red Natura 2000 supone tener que asumir una serie de limitaciones, posiblemente a la gestión del proyecto que queremos implantar en la finca. Por tanto, antes de comprarla tenemos que saber si la finca está dentro de la Red Natura 2000. Dentro de la Red Natura 2000 existe una serie de figuras que van de menor rango de limitación al uso a mayor limitación. Podemos decir que existen zonas LIC, zonas CEC, zonas CEPA, parques naturales, parques nacionales o reservas de la biosfera. Hay que tener en cuenta si la finca está afectada a alguna de ellas o se prevé que pueda estar afectada por alguna de estas figuras de protección. Cuestión número 5. ¿Qué subvenciones tiene la finca? Es muy importante conocer esto porque, por ejemplo, subvenciones como la de la PAC suelen ser un ingreso importante para los agricultores, ganaderos o propietarios de fincas rústicas. Por tanto, es muy importante conocer si la finca que se pretende comprar tiene subvenciones, en qué régimen o cómo podría afectar a esa subvención esa compra-venta de la finca, porque muchas veces se paga un peaje, con lo cual reducen esa subvención al transmitir la finca. Pero también es muy importante conocer si esa finca tiene otro tipo de subvenciones, como por ejemplo subvenciones al cultivo ecológico, modernización de explotaciones agrícolas, si tiene algún tipo de subvenciones autonómicas, estatales o incluso europeas, porque muchas de estas subvenciones llevan aparejado una serie de criterios que se tienen que mantener en el tiempo y, por tanto, para evitar perjuicios económicos, incluso de la gestión de la finca, es muy importante saber qué criterios son a priori para saber qué es lo que hay que tener en cuenta una vez usted compre la finca y entre dentro de la gestión de la misma. Cuestión número 6. ¿Tiene la finca pozos? ¿Están legalizados? En caso de no disponer de agua, ¿existe la posibilidad técnica y legal de conseguir pozos en la finca? El agua es uno de los recursos fundamentales para cualquier tipo de explotación rústica o de finca rústica. La legalización o no de un pozo no se da con la escritura de la finca, es decir, mi pozo aparece en la escritura de la finca. Solamente se consigue la legalización de un pozo cuando Confederación emite la autorización del agua del pozo y Minas autoriza esa perforación o la legaliza en caso de que estuviera construida. Si quiere saber si puede legalizar un pozo que tiene en la finca o en la finca que va a comprar y si quiere saber si puede construir legalmente un pozo en la finca, puede solicitar nuestro informe gratuito de legalización de pozos haciendo clic en el botón naranja que hay más abajo de este vídeo y dejándonos sus datos. Gracias. 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 Gracias.